Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer el unboxing de un cuchillo que me compré en MassDrop. Lamentablemente el modelo que me compré no lo despachaba en Chile, así que me lo traje por una casilla en Miami de H.O.P.X. Lamentablemente hasta llegar a Calama el sobreprecio que pagué fueron como $40.000 pesos. Sin embargo, ahora les voy a mostrar, este Drop en MassDrop tiene una particularidad a diferencia de los demás, en que uno compra un cuchillo estándar y dependiendo de la cantidad de personas que compran ese cuchillo, te puede tocar un upgrade y uno no sabe si le tocó el upgrade o no hasta que llega a casa. Así que lo vamos a abrir con el Zero Tolerance 0566, que con el cambio de filo ha andado súper bien. Así es como viene la caja. Es un Boker Plus. Garantía. Y no me tocó el upgrade. Pero es el Boker Plus Kawaken, diseñado por Burnley, con rodamientos en el eje. Mango de eje 10. El clip no es reversible, tiene un Landjart. El acero me parece que es Aus 8. Hubiera tenido la posibilidad, si es que hubiera tenido más suerte, de recibir con cachas de fibra de carbono y E0BG10. Pero no fue así, sin embargo, encuentro que el cuchillo está muy bueno y el precio estaba relativamente decente. Es un Lightning Lock. No sé si se alcanza a ver ahí, pero ahí está el acero es Aus 8 y el número de serie es el 1492. Bueno, eso era, voy a dejar un link a MassDrop, por si están interesados. A veces despachan cuchillos a Chile, a veces no. Ya que tenemos el Zero Tolerance 0566, lo podemos poner de lado. La hoja es mucho más grande. El ancho, relativamente un poquito más ancho. Y en vez de hacer Frame Lock, Slider Lock, veamos cómo está el centrado de la hoja. Lo revisé. Casi perfecto diría yo. Como pueden ver los rodamientos hacen lo suyo. Todavía no me acostumbro a hacer el deploy. Pero hay un mod que se le puede hacer en donde uno corta esta parte y queda la una parte del cuchillo en donde queda como flipper. Y las versiones más caras de este cuchillo vienen por defecto como flipper. Bueno, espero que este unboxing les haya gustado. Si les gustó denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.